Sí, muy contentos de estar aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Valle del Sula. Muchas gracias por vuestra hospitalidad. Yo no podía pensar de un lugar mejor para llevar a cabo este acto, un acto que refleja la importancia del trabajo en equipo. La cooperativa, en este caso la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, pero también el Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Contingencias y la Academia, junto con el trabajo de los medios de comunicación para difundir esa información veraz sobre este virus. Hoy estamos entregando 24.000 pruebas de antígeno que se han traído a Honduras con ocasión de la visita humanitaria de Su Majestad a la Reina, que van a servir para un diagnóstico temprano y eficaz del virus del COVID-19 en mucha gente. La Corona de España mostrando esta hermandad con Honduras y estos tipos difíciles. Para el pueblo español, para toda la sociedad española, Honduras siempre ha sido un país muy querido. Para el gobierno español es un país prioritario desde el punto de vista de nuestra cooperación y lo va a seguir siendo durante los próximos cuatro años, durante los cuales vamos a ejecutar un importe máximo de 215 millones de euros en diferentes proyectos de cooperación, proyectos en agua y saneamiento, proyectos en género, vamos a promocionar una igualdad real y efectiva de género, y también proyectos en educación. La educación va a ser una de nuestras prioridades en Honduras en los próximos años. Primero, a través de la reconstrucción de esas escuelas destruidas por los huracanes, y en un momento posterior, a través de la digitalización de la educación, de manera que podamos ayudar a los alumnos y a las alumnas hongureñas a reducir o eliminar esa brecha digital.